Recuerden, el universo compartido saldrá en las pantallas, además en un mundo virtual que están viendo ahí en directo, ¿cierto? ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? 8 por 8, 3 pasadas cada uno. Sí, 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 sí. Con un universo compartido. Sí, 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 sí. Vamos al espacio en 3, 2, 1, tiempo. Tú sabes que el universo es mi barrio. Convierto cometas dentro del escenario. Un meteorito dentro de este adversario. Hay un ojo de Dios dentro de constelación de acuario. No saben cómo hacerlo, este es imposible. Viene a Júpiter y quiere pisar firme. Yo soy Júpiter con altitud. Tierra, soy 30 veces tú. ¿Cómo? Tienes a veces tú, pero no me igualas a mí. Pues con esa gravedad, Rapper, ya te viene a ir. Qué triste que no te griten a ti. Que con esa masa nadie siente atracción por ti. Hijo de puta, ¿cómo ven este cabrón? Es él. La noche de mi coronación. Me como al planeta, cabrón. Llegan mi asteroide, escala, que me ganen mi cinturón. Mi cinturón, pero que dice el mexicano. Los anillos no pertenecen a Urano. No. Es verdad, mi rival es Urano. Porque dijo un gigante congelado. No saben cómo hacerlo aquí. Dice que nadie siente atracción por mí. Está mal, por eso este es su galaxia. Le voy a hacer tomar de mi vida láctea. De mi vida láctea, qué arrogancia. Yo rapeo con tanta fragancia. Soy el mejor de mi colonia, como en Francia. Te metiste con el guardián en esta galaxia. Como los superhéroes, como que no lo entiendes. Este cabrón ya nunca se desviende. No vas a ganarme, yo insisto. Porque en tu planeta, yo soy el Bellito. El Bellito trago mocheta, que es tan ático. En serio, con recursos básicos. Yo no te culpo de no ser tan temático. Las estrellas las atraigo, soy el bulbo galáctico. Por eso esa es la verdad. Me estoy matando con temática y con puro rap. Esta es mi ley y tú eres unidad. Es la ecuación de Drake, destruyo su cualidad. Na, 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 esta es tu actitud. Me toca matar a Steve otra vez en la Red Bull. Querías brillar por tu actitud. Me siento el eclipse porque acabo que quieres salir a luz. Última. Como lo estoy matando en este momento. Soy el mejor en este evento. Yo te mato, hijo de perra. Mejor improvisa fuera de esta tierra. ¡Tiempo! ¡Tiempo! Vamos con el segundo round. 4 por 4. Mire, parte, Ra... J.B.A.R. 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 A la cuenta de... 3, 2, 1... Ok, ok, llego y desparato. No me va a pasar otra vez lo de los platos. Ya hizo historia este vato, pero tiene COVID. Porque no vas a salir de cuartos. ¿Ves que no rapea? El que tiene COVID es el. El público no te saborea. De lujo mis ideas. Tiene un dibujo más. No lo colorea. Hablar del COVID, qué tontería. Porque esas rimas yo sí me las olía. Soy como el COVID, seguro. Porque nadie le gustó que yo detuviera el mundo. Ahora de COVID feliz. Cualquiera habla de eso como un chino en su país. Tranquilo, que lo dejo infectado. Traigo más peligro que un mercado mojado. Mercado mojado yo me aterro. Por este órgano te vendo en el mercado negro. Sabes que tú estás pasado. Yo adivino tu futuro. Al igual que Walter Mercado. Vaya, qué buena opción. Es un desgasto para comercialización. Por eso él es campeón. La prueba viva que un trofeo no te da admiración. ¿A qué, a qué, a qué? ¿Qué me vas a decir, güey? De mi trofeo, ¿tú qué me estás hablando? No critiques lo que he logrado. Por mirar la casa del vecino, tu casa se está soltando. Mi casa se está moldando. Casa del vecino, pero estoy bien amoldado. Yo tengo el hip-hop y nueve elementos. Nadie derrumba esta casa con sus cimientos. Esa casa es algo drástico. Porque la verdad yo siempre he sido simpático. Mi verso es para pragmático. Cuidado tu casa que se ha salido el monstruo del ático. El monstruo, pero importante. Todos dicen que el monstruo es Raptor. ¡Vamos! ¡Vamos! Damas y caballeros, decisión del jurado. Todo Chile conmigo, por favor. A partir de tres, ¿ok? ¡A la cuenta de... ¡Tres, dos, uno! ¡Rápder! ¡No, se lo lleva! ¡No, Rápder! ¡Stick! ¡Muchas gracias, hermanos, de todo corazón! ¡Estick! ¡Respeta por ustedes! Un saludo a México, que lo amo mucho. La lucha, saludos. ¡Más fuertes aplausos para Stick, por favor, gente! ¡Stick! ¡Stick! ¡Stick!